El precandidato presidencial del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, se reunió ayer con los directivos de la Confederación General del Trabajo. El gobernador de Santa Fe y candidato presidencial del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, se reunió con el Consejo Directivo de la CGT en la sede de Azopardo al 800. Wiener asistió junto a su compañera de fórmula, Norma Morandini, en el marco de las entrevistas mantenidas con distintas organizaciones sociales y empresariales del país. Las experiencias que hemos tenido en materia de derecho laboral en la provincia de Santa Fe, por supuesto escuchar las propuestas de la propia CGT, en la intención de que para nosotros es muy importante rescatar la institucionalidad como uno de los valores fundamentales para ejercer una mejor democracia y por lo tanto en ese marco en el cual venimos desarrollando actividades con distintas instituciones económicas, sociales, políticas de nuestro país, lo hacemos también en reconocimiento de sus gremiales obreras, como estuvimos particularmente con CTA. Bueno, creíamos que rescatar esta entrevista como uno de los momentos más importantes de nuestra propuesta de integración a un país mejor, un país que permita un mayor diálogo y una mayor concertación. ¡Gracias! ¡Gracias!